Hola vecinos y vicias, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos aquí en un nuevo vídeo de Splatoon Un juego que hacía muchos meses que no jugaba y he dicho Oye, y por qué no grabarlo ahora, que me apetece jugarlo Y he dicho, bueno, pues nada, pues lo voy a grabar porque me apetece Y porque sí, y además lo grabo también porque como han anunciado Que en principio para la Nintendo Switch van a sacar un Splatoon nuevo Que va a ser en plan super guay, super cool Digo, pues voy a practicar para cuando llegue el Splatoon Si es que llega para la Nintendo Switch, seamos unos fucking pros y unos fucking bros Así que nada, estamos aquí empedorado Madre mía, hace un montón de tiempo que no jugaba Y no me acuerdo muy bien como se controlaba todo Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible Viciados, ya sabéis que yo el retraso lo llevo en el alma A ver si conseguimos ganar unas cuantas Eh, pam, vale De momento no me interesa cogerlo porque me van a... Me van a dar palpoken Como lo coja Pero voy a esperar aquí, a ver si viene alguien Bien Vale De momento vamos a ir poniendo, abriéndole camino un poquito así En plan, un poquito Vamos, 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 vamos Espero que si os gusta este vídeo Y queréis que haga más Splatoon en el canal Ya sabéis, podéis dejar un gran like Oh yeah Venga, 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 venga No vayamos recto porque nos pueden matar Uy, 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 uy Uff, primera victoria en menos de dos minutos Ya la primera victoria del canal Madre mía Madre mía Bayer Retrasadated Que están hechos los del equipo rival Pero no, no me meto con ellos Pues eso sí, os gusta Splatoon Si queréis que juegue a Splatoon Que pruebe distintas armas Que subamos de rango, de nivel Y todo para prepararnos para el nuevo juego de Splatoon Que saldrá a Nintendo Switch Que lo tendré segurísimo Compraré la Nintendo Switch Y todos los juegos que vengan del Mario Y creo que van a sacar dos juegos del Mario Así que nada, podéis dejar el like en este vídeo Y otro combate, otro combate Sí, 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 sí Y mientras esperamos Os tengo que decir Que en el canal tenéis el botón de subscribe Que os podéis suscribir Si queréis recibir todas nuestras notificaciones de los vídeos Y que al lado del botón de subscribe Tenéis una campanita Que YouTube la está liando un poquito Con el tema de las notificaciones Y de llegar los mensajes Cuando nosotros subimos un vídeo Es decir, cuando nosotros subimos un Mario Si lo subimos a las 10 de la noche Pues a las 10 y... Dos minutos A las 10 en punto Os tendría que llegar la notificación Pero en muchos casos no llega Porque le tenéis que dar a la campanita Si queréis recibir todas las notificaciones Y saber Cuando subimos vídeos Y ser los primeros que los recibáis Cuando subimos Así que ya sabéis ¡Epa! ¡Epa! Tengo muchas ganas de jugar a Splatoon Porque hacía mucho tiempo que no jugaba Porque me apetece Quiero hacer algún directo de Splatoon Aunque en ella no haya Splatfest Pero oye ¿Qué quieres que te diga? A mí Splatoon Me ha metido muchos vicios ¡No! ¿Por qué me achafas con el...? ¡Oh! Como me odio el rodillo De verdad ¡Madre mía! Venga Tenemos 4 minutos para conseguir el pez dorado ¡Pez dorado! ¡Vamos! ¡Lánzate! ¡Pez dorado! Perdido Vamos No te vayas a matar, ¿eh? No te vayas a matar Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a subir ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Subas que van a matarte Y suicídate Me suicido Dí que sí Me ha matado ahí con el chorro propulsor a saco ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Vale, espero que el vídeo se grabe bien Si lo estáis viendo Obviamente es que se ha grabado bien Porque antes he hecho una pequeña prueba Y no se ha grabado Y entonces No entiendo qué ha pasado No entiendo nadar ¡Yuhuu! ¡Suicidio! ¡Suicidior! ¡Suicidior! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡No! Revientale la pared Para que no pueda bajar por aquí ¡Venga! ¡Toma ahí! Sabía que estaba ahí Sabía que estabas ahí Desgraciadete Vamos con el pez dorado ¡Uy, je, je! ¡Muérete, hombre! ¡Ahí! ¡Morid entre terribles sufrimientos! ¡Morid! ¡Yo defiendo a los viciados! ¡Viciados os defiendo! ¡No ha muerto ese de ahí! ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¡Spiderman! ¡Superman! ¡Vamos! Adelantad Llevad el pez dorado a la gloria ¡No! ¡Me ha matado! Vale, vale Ha matado a mí Pero se ha despistado Y por lo tanto El pez dorado puede seguir avanzando ¡Di que sí! ¡Venga! ¡Lánzate hacia allí! ¡Oh! ¡Yeah, baby! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, Pedro! ¿Habo perdido? Ah, bueno Pero vamos bastante bien Ahí está Ahí está Voy a ir de estrangis Uno menos ¡Y! ¡Casi! ¡Casi! Digo, me voy a esconder por ahí A ver si lo consigo Pero no No lo he conseguido ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! Vale Vamos por aquí Bueno Pez dorado para el rival Mala idea Mala idea Me cago en Me cago en ti En el que lleva el pez dorado En el que lleva el gorrito de navidad Iba a decir, de verano El gorrito de invierno Toma ahí Hombre, ya Déjame en paz Dame el pez dorado Ta 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 Me suicido con el pez dorado Bueno, al menos pierdo tiempo Porque de momento vamos ganando Así que de momento guay Venga, vamos allá Vamos No, a la muerte, a la muerte que voy Oh, no he muerto Pétale, pétale Vamos Vamos Que estamos haciéndolo muy bien Estamos haciéndolo muy bien Toma ahí, muerte a saco No Me quería esconder detrás del bloque Pero no, no puede ser Oh, God Oh, God Venga No, 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 no No lo perdáis que vamos muy bien Vamos muy bien La derrota no es factible No me mates desde arriba No me mates desde arriba Venga, 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 venga Salta Salta, salta, salta Que te van a matar, que te van a matar Vale, vale Vale, mientras no lo cojan Ven ahí, muere Muere entre terribles sufrimientos ¿Dónde está? ¿Dónde está el pez dorado? Ahí detrás Ahí detrás Vale, vale, vale Defendedlo, defendedlo bien Defendedlo, que mientras lo defendamos Mientras lo tengamos en las manos Ahora ganamos Perfecto Perfecto, viciadas y viciadas Madre mía, madre mía Vaya partidaca Vaya partidaca Dí que sí Venga Venga Tu equipations Ahí estamos Ahí estamos Y creo que subo un poquito de nivel A ver 8 muertes Y 8 me han matado 8 veces he matado Y 8 veces me han matado Bueno Tu rango sube Ve más Hombre Es el rango que me merezco Y vamos a hacer una última partida Para este vídeo Dí que sí Dinero 145.000 de dinero tengo Tu rango ha cambiado Vuelve a acceder desde el vestíbulo Para combatir contra jugadores Claro Ahora lo que me van a hacer es Pelea contra jugadores más fuertes Para que te den por el Pokken Buscando jugadores Dí que sí Vamos a dejar el Gamepad De momento Vamos a soltar Vamos a calentar las manos Crac, crac, crac Pues eso Tengo muchísimas ganas Mientras esperamos De que saquen la Nintendo Switch Y traeros gameplays al canal De todos los juegos que saquen The Legend of Zelda Que tengo ganas de jugarlo Seguramente lo juegue con pen el canal El Mario nuevo Que en principio van a sacar Con el lanzamiento de la Nintendo Switch Que también tengo muchísimas ganas De jugarlo Splatoon Me volveré loco Cuando saquen Splatoon O sea Lo siento si recibís 20.000 vídeos Cada semana de Splatoon Cuando salga la Nintendo Switch Pero es que va a ser así Y creo que van a sacar Un Mario Combinado con Raving Rabbids O algo así he leído Estilo Roll Bueno No sé La verdad es que Lo vamos a jugar igualmente Todos en el canal Así que espero Que os gusten Todos los vídeos que hagamos de Mario No le he matado ¿En serio? ¿En serio? ¿En Sirius Black? Cuidado Vamos aquí No No puedo lanzarme la Chochiski esta La Chochiski esta Japonesa ha muerto Chochiski No No caigas Madre mía Eliminada de NK Pues eso Así que estad muy atentos A partir de Marzo Que subiremos Gameplays De los nuevos juegos Porque Claro nosotros empezamos el canal Al menos yo Cuando lo empecé con Lo Hace un año Y casi todos los juegos que había Ya estaban más que quemados O sea Habían salido ya hace tiempo No hemos jugado a juegos así Realmente nuevos Y que digas Vamos a jugar a juegos nuevos Y que nos gusten En plan a saco El único El Skylanders Imaginators Que si que es verdad Que ha salido hace poquito Y le estáis dando muchísimo apoyo Así que muchísimas gracias Por el gran apoyo Que le estáis dando Al Skylanders Imaginators Y recordad Que en cuanto acabe Skylanders Imaginators Seguramente juguemos A Super Chargers Uy Voy a matarlo Voy a matarlo Muere Muere Eh Ahí jugaremos a Super Chargers Porque Ya he comprado el juego Y tengo muchas ganas De jugarlo con P Ahí Haciendo carreras A estilo No se si es estilo Mario Kart No me mates Hombre No Pues tengo muchas ganas De jugarlo a Super Chargers En cuanto acabemos Toda la historia Toda la historia Que nos queda nada Del Skylanders Imaginators Con P Eh Ahí estamos Hacemos los reinos Eh Senseis Todos los reinos Senseis Y todos los niveles Que hay En el En el En el juego Y luego ya iremos a saco Muérete Hombre Muérete Déjame Tranquilo Vivir Déjame Tranquilo Vivir Tranquilo Mi vida Venga Ahí estamos Dispárate Propulsate Dale ahí a duro Dale duro al Sirulo No me mates Estoy hasta las narices De los francos No me mates Hombre Ya Déjame en paz Aunque vamos ganando De momento Pero bueno Quedan dos minutos Dos minutos En los que puede cambiar Todo Todo puede cambiar Mira mira Me encanta Alfonso Palacios Cuando Me comenta Es un viciado Que siempre que comenta Hace Me gusta Me hace gracia Porque Se le ve emoción De verdad En sus comentarios Igualmente Muchos viciados También os noto Emoción de verdad En los comentarios No quiere decir Que no Que no haya emoción En vuestros comentarios Pero Me hace gracia El Hombre Ya Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Casi lo mato Casi ahí mato A todos Cabrones Moriros Que os tiro el gamepad Y que os llegue a vuestra casa Venga Me voy con el que está Más adelantado Creo La chochiski japonesa No En serio No te he matado Hombre Ya No te mato Pues subo Y te mato Hombre Ya Chochiski Que os den Chochiski Oh Que rabia Venga Un minuto Un minuto Para adelantar el pez Todo lo que podamos Hombre A 56 Está bien Está bien Pero como nos lo pillen Nos van a dar Para el pokken Oh Si Baby Le ha matado No hombre Muérete En serio Se estaban disparando El uno al otro Pero sois del mismo equipo Retrasa de itens mentales Uh Mierda Pez para el rival Y estamos todos en la base La hemos liado Muy parda Yuhuu Bueno He matado al del pez Para que se detenga ahí Para que el contador se detenga Que eso es lo importante It's very important Very important Viciados Vamos Vamos No No Escóndete Que te van a dar Para el pokken No En serio En serio En serio No lo he matado No es justo No es justo Diez Nueve Ocho Vamos con la Chochiski japonesa Chochiski japonesa Mierda 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 Porroroga No Matarlo 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 Han muerto Pedorado En serio Matarlo No Uff Que susto Que susto La han matado Han matado Y hemos ganado la partida Creo que si Creo que si que la hemos ganado Hombre Por supuestísimo Ahí estamos Victoria Otra victoria Perfecto Subimos un poquito de rango Que eso nos va bien Que eso nos va bien Siempre Vale Vicios Viciadas Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Si os ha gustado el vídeo De Splatoon Dadle un gran like Os recuerdo Que podéis darle al botón De subscribe Que está al lado Justo del canal Y a la campanita Para activar todas las notificaciones Y que os lleguen Absolutamente Todos los vídeos En el momento En el que los subimos Y que no se os pase ninguno Así que muchísimas gracias Por el apoyo Que nos estáis dando En el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye Chau